Pueblos, toda su gloria, sus maravillas para todo el mundo, amar la gloria y el poder del Señor, del Señor. Estamos reunidos para celebrar la ordenación episcopal de nuestro hermano Tomás Ortiz, que ha sido designado por su santidad el Papa Francisco como Obispo de esta diócesis. Bien nos hará recordar que el Obispo es un discípulo misionero de Jesús, sucesor de los apóstoles junto al sumo pontífice y bajo su autoridad. Por eso recibámoslo como ministro de Cristo y dispensador de los misterios de Dios. A Él se le confía dar testimonio de la verdad del Evangelio y el ministerio de la vida del Espíritu y la santidad. Al aceptar este cargo, su vocación y misión será la de servir a la iglesia como testigo cercano y sensible de nuestro Señor Jesucristo. Recibe el Evangelio de Dios y anuncia su palabra con sabiduría y perseverancia. Recibe este anillo, signo de fidelidad y protege fielmente a la iglesia. La iglesia, esposa santa de Dios. Recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, para que apacientes la iglesia de Dios. Un amor imposible, un amor invencible, nuestro amor prohibido. Quiero agradecer a toda la comunidad por permitirme dar este paso importantísimo en mi vida pastoral. Se preguntarán por qué decidí, decía, hacer la ceremonia en nuestra iglesia y no en una catedral. Quiero dar un mensaje de humildad. Quiero que sepan que mi deseo es tener una iglesia muy comprometida con todos los más necesitados. Con las personas que necesitan nuestro apoyo y nuestro amor. Hoy quiero ser verbo. Y entregar mi vida a la iglesia y a los pobres. Quiero que mi corazón y mi amor se diluyan en ellos porque es la única manera que mi alma lo entiende como destino. Esperanza. 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 Bueno, bien, vamos a retomar ahora el emotivo discurso que nos estaba dando el ahora Monseñor Ortiz. Adelante, por favor. Lo único que me queda por agregar es que voy a cumplir con mi función pastoral. Bueno, pero está desatento, está mirando a otro mundo. No, no, bueno, estoy en un momento especial, que no veo, no se ofenda, discúlpeme. Perdóneme, perdóneme, Monseñor, tiene razón. Monseñor. Bien. Muy lindo, ¿eh? Bien. Esperanza, ¿dónde está? ¿Sabés algo? No, la fuimos a buscar con Gilda y nunca la encontramos. ¿Y mi hermano? Tampoco, no, lo vimos. Salió corriendo atrás de... Sí, sí, lo vi eso. Me preocupa el doble. Sí, sí. Ahora vuelvo. Gracias, Santo Padre. Por esta consagración. Prometo ser tu siervo en todo momento, pero... Pero me tenés que ayudar, por favor. Tengo esta sensación desencontrada... Que debería ser feliz si no puedo. No puedo dejar de pensar en ella. No. No me la puedo sacar de la cabeza, del corazón. Ayúdame, por favor, te lo pido. Ayúdame, por favor. ¿Vos volviste? Sí Estuve a punto de no hacerlo De desaparecer para siempre Pero no pude No pude porque te amo Te amo Y no puedo vivir sin vos No soporto la idea de estar De estar lejos tuyo, Tomás Yo ya sé Ya sé que es imposible, ya lo sé Ya lo entendí Yo te quiero pedir perdón Te pido que me disculpes porque casi te arruinó tu consagración No, no me tenés que pedir perdón ¿Fue lo que te salió? No, pero... Estuvo mal Era el día más importante de tu vida Y yo casi te lo arruinó Pero yo quiero que sepas que Que se terminó Se terminó Esta vez, de verdad Adiós para siempre, mi amor Música No, no. Gracias por el apoyo. En serio, gracias por el apoyo sobre todo que me dio hoy en la ceremonia. No, no. Hoy yo no hice nada. Fuiste vos que pudiste mantenerte firme cuando esa muchacha se fue. Sinceramente, creí que ibas a salir corriendo atrás de Esperanza. ¿Y si tuve ganas de hacerlo? Lo sé. Por eso tu actitud me llena de orgullo, hijo. Bueno. Bueno, es tarde. Te voy a dejar descansar. Que bien te lo mereces. Bueno, muchas gracias. No te olvides que mañana es la cena de las damas solidarias. ¿Cómo, mañana ya? Es una vida del obispo. El obispo no tiene descanso. Y bueno, entonces que arranque la rueda. Sí, señor. Sí, señor. Es una cena muy importante porque es tradicional, se hace todos los años. Vamos todos los obispos y seguramente te vamos a presentar. Se va a hablar de vos. Estoy seguro que las damas te van a adorar.